Aníbal Sandre, televidentes, muy buenos días. Ustedes están observando en este momento el contraflujo que se está manejando a esta hora aquí sobre la 1 de mayo debido a nuevas horas que comienzan en el sector de aquí, de la 1 de mayo, sentido oriente-occidente. Lo que informa la Secretaría de Movilidad es que estas horas se deben para adelantar las actividades de traslados de redes, matrices, troncales de alcantarillado y menores y locales de acueducto de alcantarillado de Bogotá por las construcciones de la primera línea del metro. Ustedes en la siguiente imagen estarán observando cómo será este cierre, qué se realizará en este punto de la ciudad. Es que precisamente ese cierre será en el sector de la 1 de mayo entre las carreras 61 y carrera 76-71D. Así que para aquellos que transiten sobre este sector deben tomar las siguientes rutas alternas o desbidos habilitados por la Secretaría de Movilidad. Aquellos usuarios que transiten en sentido occidente-oriente por la avenida 1 de mayo deberán tomar la carrera 71-F al sur, calle 31-sur al oriente y carrera 68-I al norte por donde se empalmarán con la avenida 1 de mayo. También para aquellos conductores que se dirijan por este punto tendrán que transitar en sentido oriente-occidente por la avenida 1 de mayo deberán continuar por la avenida 1 de mayo en contraflujo por la calzada sur del corredor como estaban observando ustedes anteriormente, donde nosotros estábamos mostrándoles ese contraflujo que fue habilitado para aquellos conductores que vayan hacia el occidente de la ciudad por ese importante corredor. También los usuarios que habitualmente transiten por la calle 31-sur en sentido oriente-occidente deberán continuar por la carrera 68-I al sur y calle 35-sur al occidente. Asimismo, lo que ha informado la Secretaría de Movilidad es que se tendrán que hacer algunos cambios de paraderos debido a las obras que se están desarrollando aquí que hacen el cierre de dos de los tres carriles que han sido o que están funcionando en el sector de la 1 de mayo. Estos cambios de paraderos son los siguientes. El paradero localizado en la avenida 1 de mayo al occidente de la carrera 68-I se trasladará al paradero ubicado en la 1 de mayo al oriente de la carrera 68-I. También los paraderos localizados en la avenida 1 de mayo al occidente de la carrera 69 se unificará y se identificará en zonas de obra para la localización de forma segura. Los paraderos también localizados en la avenida 1 de mayo al occidente de la carrera 70-B se unificarán y destinarán una zona de obra para su localización de forma segura. También aquellos paraderos sentido occidente-oriente tendrán un cambio. Y es que los paraderos localizados en la avenida 1 de mayo al oriente de la carrera 71-I se unificarán y tendrán trasladados al occidente de la carrera 71-D. De igual manera, los paraderos localizados en la avenida 1 de mayo al oriente de la carrera 70-B se unificarán y se trasladarán al occidente de la carrera 71-D. Así que todos aquellos que utilicen estos servicios tendrán que estar muy pendientes de esos cambios de paraderos que vienen funcionando desde hace tan solo unos días que comenzó este cierre. Nosotros hablamos con algunos conductores acerca de este nuevo cierre que se está manejando aquí sobre la 1 de mayo y esto fue lo que nos dijeron. Hacen mucho trancón. Digamos, todas las obras que hay incluso hacen en Bogotá y aparte de eso hacen otra obra, imagínense. Mucho trancón. Inconforme completamente, porque a nosotros nos toca transitar día a día, mañana y noche. Y se hacen más de 15 días y se formaron esos trancones y eso es imposible. Le toca buscar unas vías alternas. Pues nosotros cogemos esta vía todos los días y es un trancón horrible. No hay vías alternas para poder que el tráfico fluya un poco más. Es horrible, tanto de norte a sur como de sur a norte. La invitación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad es estar muy pendiente a las redes sociales de esta entidad, con tal de que estén informados sobre esos cierres que se vienen haciendo en Bogotá por las diferentes construcciones que se vienen desarrollando. Por ahora es la información, con estas imágenes me despido. Continúe un seco más en Arreo Bogotá, que sí le responde a la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!